Si te has sentido en ocasiones derrotado, no te preocupes, no te preocupes para nada. Hoy, ahorita sigue un momento nuevo. Hoy tienes un momento nuevo en tus manos que puedes utilizarlo para hacer lo que tú quieras. Mientras tengas la vida, mientras tengas la vida, tienes la capacidad y la oportunidad para hacer todo cuanto tú quieras. Pero de ese todo cuanto tú quieras, agarra lo bueno. Agarra ese fruto bueno, ese fruto que te va a llevar a la cumbre donde tú deseas estar. Hoy es un gran día, esfuérzate por ser feliz, que se note que estás vivo y ya verás.